700 millones de soles para el programa Trabaja Perú, de pequeñas obras municipales intensivas en empleo. Transferencia directa e inmediata de apoyo financiero de 700 soles a cada familia vulnerable. Dado que la pandemia ha generado muchos costos en educación y salud a las familias y a eso ahora se ha sumado en el último mes del gobierno anterior un alza de precios que afecta la alimentación familiar. Los programas de facilidades de crédito realizados de manera concertada entre el gobierno y el BCR han permitido sostener a sectores empresariales durante la pandemia pero excluyeron a las mayorías, al agro, las pymes y los consumidores. Por ello, queremos sostenerlos y ampliarlos. En este sentido, ampliaremos los periodos de gracia y facilitaremos la reprogramación de deudas de las MIPES. Lanzaremos un nuevo programa de crédito orientado específicamente a la protección del empleo y le daremos especial atención y prioridad a los sectores más afectados por la pandemia, el agro, MIPES, turismo y transporte. En educación, hemos expuesto más de una vez cómo está el sistema educativo. En mi gobierno será una prioridad que este gobierno del pueblo y para el pueblo declararemos de inmediato la educación pública en estado de emergencia. Para recuperar los aprendizajes y evitar que la falta de equidad siga creciendo. Esto nos lleva a plantear un conjunto de medidas que paso a detallar. Un presupuesto suficiente para la educación pública básica y superior que se mejorará progresivamente. Nos proponemos aumentar el presupuesto del sector educación para dar respuesta a las grandes necesidades educativas de los sectores vulnerables, rurales, bilingües, periferias marginales y urbanos. Nos proponemos duplicar la asignación presupuestal para la educación pública en los primeros años de nuestro gobierno y aumentar la participación del gasto en el PBI. Mejoraremos la distribución de los recursos educativos con criterio de equidad y priorizando acciones que ayuden a superar las brechas sociales profundizadas por la pandemia. Se fortalecerá la atención educativa de la primera infancia, retornando el programa CUNAMAS. A más tardar en el primer semestre del año 2022, nuestras escuelas volverán a la actividad presencial. Para ello garantizaremos la vacunación de todos los maestros, promotores, auxiliares y personal de los servicios educativos, la adopción de medidas de bioseguridad en todas las instituciones y programas educativos. Promoveremos la revalorización de la carrera docente, garantizando la formación inicial y continua de calidad y pertinente con los entornos socioculturales. El reconocimiento y valoración del rol de los docentes directivos de las instituciones públicas, estableciendo estímulos que garanticen una educación de calidad para todos. Consideramos de vital importancia que el sistema educativo cuente con una base firme de profesores estables. Promoveremos en las zonas rurales vivienda y centros de recursos pedagógicos para los docentes. Es tiempo que esta vieja aspiración se concrete y los profesores rurales, verdaderos apóstoles de la educación peruana, reciban un mínimo de servicio para poder realizar su tan esforzado como importante trabajo. Garantizaremos el mejoramiento de los aprendizajes de los niños y jóvenes, reduciendo las brechas históricas a través del fortalecimiento de la educación destinada a la primera infancia junto a las familias y comunidades. El impulso del mejoramiento de los estudiantes, garantizar que el currículo nacional y los planes curriculares serán promovidos por los propios maestros, la comunidad, los estudiantes, los padres de familias y las autoridades. La innovación será una prioridad en las escuelas y la conectividad a Internet. En nuestro gobierno, el Internet será un derecho, no un servicio. Inicialmente, trabajaremos en 800 instituciones educativas habilitadas para la educación técnica, la secundaria técnica. En la escuela, garantizaremos la alimentación en los niveles inicial, primaria y secundaria. Priorizaremos la preparación de alimentos con productos locales nutritivos, de tal manera que al mismo tiempo se insertarán recursos económicos para fortalecer y desarrollar la agricultura local. Impulsaremos gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y de educación superior. Este sistema funciona bien en otros países y consideramos que aquí pasará lo mismo. Se impulsará fuertemente las escuelas e institutos superiores de educación técnica y en las instituciones educativas de educación básica. También la formación técnica en los estudiantes en los últimos tres años de la educación secundaria. Destinaremos mil millones de soles para pagar la deuda social del magisterio peruano. Minería. Poner orden en la minería. Esto significa reglas claras. Escenarios sin sorpresas para los actores. Utilizando las buenas prácticas que se dan en otros escenarios. Expulsando a la corrupción. Sincerando y acotando procedimientos que faciliten la exploración, la explotación, el control y el cierre adecuado de cada proyecto. Haremos lo posible para producir más y con mayor valor agregado. Vivienda, construcción y saneamiento. En nuestro Perú del Bicentenario, existen tres millones de peruanos que no gozan de agua potable y 17 millones y medio de alcantarillado. La cobertura de agua en el ámbito urbano alcanza al 95% de peruanos. Mientras que en el ámbito rural, solo al 78%. El alcantarillado todavía es más preocupante. Mientras que en el ámbito urbano, el 89% tiene acceso a servicios de saneamiento. En el ámbito rural alcanza solo al 30%. La brecha de infraestructura de agua y saneamiento es de 49 mil millones de soles. Nuestro compromiso de gobierno con el pueblo, con el Perú, es cerrar la brecha de servicios de agua y saneamiento al 100%. Para ello, necesitamos un cambio total en la forma de servir al Estado. En los 100 primeros días de nuestro gobierno, se fortalecerá la ejecución de obras de saneamiento rural sostenibles y de calidad a través de los núcleos ejecutores. Como un mecanismo para promover la participación directa y vigilante de la sociedad civil organizada y al mismo tiempo combatir el cáncer de la corrupción. Se facilitará a la población el acceso al programa nacional Techo Propio y ampliaremos significativamente el número de beneficiarios. La esperanza de cientos de miles de familias para acceder a un techo propio a partir de hoy empieza a hacerse realidad. Además, promoveremos la formalización de predios rurales y urbanos a través de un trabajo conjunto con los gobiernos locales. Para ello, se simplificará la normativa sobre titulación de predios y se firmarán convenios interinstitucionales para realizar el levantamiento catastral urbano en menos tiempo. Producción. Promoveremos y reconoceremos a las industrias e inversiones que tengan rentabilidad social. Con políticas específicas para la gran empresa, para los pequeños negocios y para los sectores comunales y cooperativos. Revisaremos las condiciones económicas con grandes empresas pesqueras para la obtención de mayores ingresos tributarios para el país y para que generen mayor valor agregado e industrialización de nuestros recursos naturales y marinos y empleo digno. Aseguraremos la sostenibilidad en la explotación de recursos pesqueros y la cadena productiva para el consumo humano directo en base al ordenamiento y fiscalización en la captura de especies marinas realizadas por las grandes y medianas empresas. La investigación para la sostenibilidad y la ampliación y diversificación de pesca para el consumo y la acuicultura. Promoveremos la micro y pequeña empresa de acuicultura y la implementación de parques industriales acuícolas. La producción de anchoveta, ensalazón, charqui y embutidos con los pescadores artesanales y el reflote de nuestra industria para abastecer a nuestros programas de asistencia alimentaria. Para las pymes implementaremos fondos de crédito con tasas preferenciales a través de las cajas rurales y cajas municipales y banca privada y el Banco de la Nación, con topes diferenciados según el requerimiento de cada rubro y sector. Flexibilizaremos los requisitos para facilitar el acceso a créditos y formalización de las MIPES. El Estado evaluará las MIPES para que accedan a préstamos y se rectifiquen, reconociendo el prestigio de ellas como buenos pagadores. Se desarrollarán alianzas estratégicas para el desarrollo tecnológico y productivo entre la universidad y la educación técnica en todos los niveles. Agricultura y desarrollo rural. Hambre y desnutrición cero. Con salud y reactivación económica, promoviendo el consumo de productos sanos ecológicos. Para ello, impulsaremos los programas de compras estatales con productos locales, nutritivos y de calidad. Para combatir en una manera inmediata el hambre en las zonas rurales y urbanas. Las organizaciones sociales de ollas comunes y comedores populares serán reconocidas e integradas a este ambicioso programa nacional. Para la inmediata reactivación económica del sector rural, destinaremos 3 mil millones de soles para el Fondo FAE Agro, haciendo más accesible y con mayor presencia a nivel nacional. El agrobanco se convertirá en un eficiente motor del desarrollo de la agricultura del país. De manera especial, del pequeño productor agropecuario y aún de la agricultura familiar. Hoy, menos del 2.5% del total de agricultores califica para acceder a los créditos de esa entidad. Y eso no puede continuar. Implementaremos el Plan Nacional de Industrialización y Mejora Productiva del Campo, con la participación de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, direccionaremos fondos públicos para darles equipos y tecnología de punta a los agricultores organizados. La inmediata puesta en marcha del Plan Nacional de Repoblamiento Ganadero, que devolverá productividad a más de 1.7 millones de familias canaderas en la costa, en la sierra y en la selva. El mejor modo de combatir la anemia será permitiendo que nuestros hijos coman proteínas de gran calidad y ricas en hierro. Primero, priorizar los proyectos de irrigación, asimismo proyectos de siembra y cosecha de agua para integrarnos a los mercados internacionales. Aprovecharemos nuestra biodiversidad para el desarrollo productivo agrario e industrial. Mujer y poblaciones vulnerables. Programa Nacional Mujer Emprendedora, que otorgue créditos accesibles para dinamizar la economía familiar, para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia que ha ubicado a las mujeres en empleo informales, vulnerables y sin protección social. Impulsar el sistema nacional de cuidado de personas dependientes, niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, dado que 98 mil niños peruanos han perdido a uno de sus cuidadores como víctimas de la pandemia. En adelante, por los niños y niñas del Perú, el Estado asumirá el financiamiento de la rehabilitación integral de las víctimas de violencia sexual. Fortaleceremos el sistema nacional especializado de justicia para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Solo de forma articulada y coordinada se logrará la protección y acceso real a la justicia para las víctimas. Por nuestro bajo nivel en ciencia, tecnología e innovación, las exportaciones correspondientes al año 2019 estuvieron compuestas por 79% de productos sin valor agregado. Este porcentaje subió el 81% el año 2020. Por la globalización y el calentamiento global, se prevé que esta realidad se agravará. Para hacer frente a estos desafíos, mi gobierno promoverá la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Con este ministerio se potenciará la generación de conocimiento necesario para el desarrollo y la independencia tecnológica del Perú. Asimismo, será necesario estudiar la posibilidad de una carrera del investigador científico y tecnológico para incorporar a los talentos egresados y repatriar a los que emigraron por falta de oportunidades. La ciencia y la tecnología son los pilares del desarrollo contemporáneo. Un país que no es capaz de reconocer e incorporar sus conocimientos ancestrales y generar nuevos a partir de la investigación y disponer y promover un universo de profesionales destacados en este campo, nunca podrá alcanzar los niveles de desarrollo requeridos para distribuir adecuadamente entre su población los servicios públicos elementales, como son la seguridad alimentaria, la vivienda adecuada, el transporte público eficiente y una educación y un sistema de salud pública pertinente y de calidad. Petro Perú significa, participará en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados. Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano. Se eleven los precios de los alimentos y los pasajes para beneficio de una empresa monopólica. No estamos hablando de subsidios públicos, pues esta empresa deberá participar plenamente en el mercado con sus recursos propios, pero con una tasa de ganancia razonable y sin ningún tipo de abuso. Estamos dispuestos a recuperar la soberanía, sobre todo nuestros recursos naturales, porque muchos hoy en día están en manos extranjeras, con contratos que tienen garantía de estabilidad tributaria. Esa es una de las razones principales que nos obligan a buscar una nueva constitución política que, entre otras cosas, permita adecuar los contratos a las cambiantes circunstancias del mercado internacional, garantizando los ingresos del Estado. Las rondas y la seguridad ciudadana. Sabemos que la seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población. La Policía Nacional es el pilar sobre el cual la actividad pública lucha contra este mal. Pero eso no es suficiente. A pesar de los esfuerzos que se realizan en este campo, siguen campeando las pandillas, las bandas y los robos callejeros. Las agresiones a la integridad física de las personas y a sus vidas. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las rondas en el Perú. Que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existen. Estas e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en los niveles regionales y locales correspondientes. Asignaremos un presupuesto para dotarlo de logística necesaria. Asimismo, promoveremos su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades. Fortaleceremos la ley de rondas, incidiendo en su organización interna, respetando su autonomía. Estamos seguros que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú podremos acceder a una más eficiente seguridad pública. Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar. Defensa, un nuevo rol para las Fuerzas Armadas. Ciertamente, nuestras Fuerzas Armadas tienen, como se establece en el artículo 165 de la Constitución, la finalidad primordial de garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Sin embargo, en tiempo de paz, nada impide que los equipos, el personal técnico y en general todo el personal disponible pueda participar en la ejecución de proyectos de desarrollo como caminos, obras de ingeniería, represas. Consideramos que esto no es solo posible, sino necesario. Esta función está normada en el artículo 171 de la Constitución, pero se ha restringido por razones políticas. volveremos a encargar a las Fuerzas Armadas la participación de algunos importantes proyectos de desarrollo. Este será uno de los cambios que impulsaremos desde el Poder Ejecutivo. Reforzaremos la institucionalidad de las Fuerzas Armadas teniendo presente la meritocracia antes que el amiguismo para los ascensos. Promoveremos el ingreso al servicio militar voluntario con la creación del programa Ingresa a Servir a Tu Patria y Asegura Tu Preparación para el Futuro. Fortaleceremos el equipo de las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir con eficiencia su misión encargada. Cultura Introduciremos un enfoque intercultural a través de un plan para transformar lingüísticamente al Estado peruano con el objetivo de que todas las instituciones públicas en donde predominen las lenguas originarias se comuniquen oficialmente en dichas lenguas. Para ello se debe determinar plazos máximos y oportunidades de aprendizaje para que todos los servidores y funcionarios puedan acreditar su manejo del idioma originario respectivo y el ejercicio de sus funciones. Reconocimiento de las comunidades indígenas para que puedan ser consideradas en los alcances del Convenio 169 de la OIT. Dotaremos de un mayor presupuesto a las diversas direcciones para fomentar el rescate y la promoción de las industrias culturales. Dinamizaremos la industria editorial. La gestión de las culturas será descentralizada. Uno de los desafíos pendientes que como república mantenemos es que el reconocimiento de la diversidad cultural de la formulación de las políticas públicas, lo que ha significado que peruanos y peruanas de sectores rurales continúen siendo invisibilizados como lo eran hace 200 años. Es por ello que resulta necesario interculturalizar al Estado, es decir, establecer que cuando se toman decisiones más relevantes se consideran las voces de los pueblos y comunidades originarias y del pueblo afroperuano. En este sentido, se requiere una reestructuración del Ministerio de Cultura, empezando por el nombre, que atendiendo a la realidad deberá ser renombrado como el Ministerio de las Culturas En un país... Aplausos Aplausos